Tú, la sorpresa del destino, luz que me alumbra en el camino Un regalo que sin pedirlo la vida me lo ha concedido Siento que estás aquí conmigo en el momento en que te escribo aquí Susurrándome al oído así, dando calma a mis sentidos Con la luna que te observa, que es la misma que yo miro Visualizo tu presencia como un fin sin un principio Que ni el viento te acaricie, que no te dañe un suspiro Te protejo de la niebla, de la lluvia y del rocío Soy guardiana de tus sueños mientras lleno este vacío De las horas que nos quedan, si me dejas yo te cuido ¿Qué boca más grande tienes? Para comerte mejor Así me entra toda la teta Vaya, entonces es pequeñita, así es para toda la teta Bueno, eso es porque la teta es muy grande No cogería una indigestión si me cupiera entera ¿Me la harías desaparecer? No, yo me la comería Pero luego seguiría estando ahí A mí me gustaría tener mis tetas hasta el fin de los días ¿Y te gustaría tener nietos sin tener hijos previamente? A lo mejor hay una manera de tener nietos sin tener hijos Claro, adoptar nietos directamente Así no tienes esa presión por educarlos ¿Y ya has pensado qué vas a hacer estos días en Berlín? ¿Te quedas en casa de bomboncito por la noche? No, solo sé lo que voy a hacer el sábado por la noche ¿Crees que tendrá tiempo para ti? No hemos hecho ningún plan aparte de buscar una fiesta Bomboncito tiene sus propios compañeros de casa No creo que nos podamos quedar ahí Pero... ¿Váis a dormir juntas? No sé si vamos a dormir juntas o no Aún no sé si lo voy a querer o no Prefiero no saberlo antes Lo que surja No vamos a empezar otra vez estas conversaciones de Bueno, como yo soy una butch y tú eres una femme Pues entonces se esperan cosas distintas de nosotras ¿Te refieres a ti y a mí o a ti con ella? Bueno, en general Solo te lo estaba diciendo en base a la función que desempeñas A veces son cosas que se esperan de las personas que se comportan de maneras más masculinas ¿Y a ti te gustaría ser más pasiva? ¿Qué sentido? ¿Dejarte hacer? No, no me gustaría dejarme hacer ¿Pero te gustaría hacer esto de otra manera? Si estamos hablando de estética, me gusta mi propia estética y también mi identidad Pero siempre hay cosas relacionadas con la estética que son parte del estereotipo Y yo personalmente preferiría que no estuvieran presentes Como un bricolaje Como un bricolaje Sí, como el bricolaje A mí me gusta que parezcas un niño Bueno, sí, un niño pero con muchas tetas ¿Te gustaría que fuera un niño? No, no conscientemente No te veo como a las otras mujeres Aunque al mismo tiempo tengas cosas muy femeninas Es interesante que a veces puedas pasar por un chico Estéticamente A nivel de fetiche, si quieres El corte de pelo Una cara ¿Por qué interesante? Bueno, pues para algunos juegos Eróticamente Porque eres muy andrógina Y a mí siempre me ha atraído la gente andrógina Desde que era pequeña Es por lo que sé que soy bollera Me gustan las chicas que no les gustan a los chicos hetero Ni a la sociedad mayoritaria Esa es la parte bollo que se me activa No es algo racional Pero también me atraen algunas chicas muy femeninas, no sé No sé, a lo mejor es por el activismo Que me gustan más algunas chicas que están fuera de la norma O porque tienes el radar puesto Todas las cosas más poblas Sonate a ver Me gustan las chicas de entire Gracias.